¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien, los saludo con mucho gusto y espero se le estén pasando de lo mejor. Bienvenidos una vez más al canal, si es que ustedes ya son consumidores habituales del contenido de Metal Rike y si no, pues igualmente pueden ir a checar algún video que ya se subió con anterioridad para que estén seguros de suscribirse y de saber y que estén seguros de estar al pendiente del canal. Así que pues también vayan a las redes sociales si es que les interesa, estamos publicando sobre eventos para que, por si les interesa algo de lo que pueden ver ahí. Ahora vamos a reseñar una banda mexicana, vamos a dar nuestra más sincera opinión sobre Old Serpent. A ellos ya los vi en vivo, en el pasado Acapulco Blackfest, me gustó mucho lo que escuché ahí y ya había escuchado el EP llamado Old Serpent, si no me equivoco, creo que es el mismo nombre de la banda. Y pues ahora en este 2022 y parte de este 2023 he podido ya escuchar el nuevo material llamado Peste y esto es algo que ya tenían, si no me equivoco, compuesto desde hace años y que hasta ahora pudieron sacar con una portada excelente. Aquí tenemos el disco en físico y lo vamos a abrir, vean, la impresión está increíble en mate y a mí me gusta mucho así, en cajita, o sea, no viene en Llego el Case, viene en Digipack, ya recordé. Y aquí está Old Serpent, una portada que a mí me encantó, acá tenemos por atrás las canciones, es de Hacerme Dot Records y viene más o menos la historia que se intenta contar ahí. Que si bien en algunos momentos no es satanismo, se refiere a plagas y a pestes como viene expresado en la portada y como vienen las letras de algunas de las canciones, si no me equivoco son las primeras tres. ¿Y qué tenemos aquí? Primeras impresiones, es black metal furtivo, crudo, simplemente triste y a la vez muy desesperante en el sentido de que uno siente de verdad cómo es la música aquí. Recuerda totalmente a bandas primitivas, a bandas antiguas y a bandas iniciadoras del movimiento del black metal en los noventas. No es idéntico a alguna en realidad que yo les puedo mencionar, pero sí tiene totalmente ese sonido. Aquí está la siguiente parte del disco, tenemos el mero mero disco, viene con ratas, está potente. O sea, vean eso, está impecable el arte, acá tenemos a los participantes, solamente son cuatro, son Morgoth en la batería, Shadow en el bajo y Spectrum y Serpentec en las guitarras. Acá también tenemos una foto de ellos cuatro y pues la portada del disco de nuevo. Un disco que agradezco mucho de tener aquí y que de verdad está muy bueno. Yo creo que dentro del estilo que tiene es una de las mejores cosas que he escuchado dentro de México. Y obviamente hay más bandas aquí mexicanas que hacen esto y ellos no creo que se alejen mucho de hacerlo de una manera excelente. A mí me gustó bastante en la clasificación que tiene. Claramente no vamos a estarle pidiendo a esta banda que haga algo más, que haga lo que hace, que se les ocurre lo que hace Mayhem hoy en día. Eso no lo va a hacer Old Serpent. Ellos son mucho más directos y para un público que yo creo que es muy amplio les va a gustar esto. Es definitivo que lo tienen que escuchar y dejar ahí algún comentario o tienen que seguir a la banda. De verdad, apoyen al Metal Nacional y más si está hecho de este tipo. Old Serpent una recomendación muy buena que espero que escuchen. No tengo yo más que decir, es un disco bastante cortito. Creo que mi canción favorita fue la titulada como la banda, Old Serpent, la cuatro. O también podría ser Tromba Infernal. Creo que esa ya la había escuchado anteriormente. Y la recuerdo bastante de cuando la escuché por primera vez en el disco. ¿Qué más les puedo decir? Posteriormente voy a estar publicando una entrevista en Facebook que le hice hace meses a Serpent Tech de Old Serpent. Así que espero que estén al pendiente. Chequen sus tocadas, apoyen a la banda y de verdad no se van a arrepentir. Para los que les gusta el Black Metal opresivo, el Black Metal caótico, el Black Metal hasta cierto punto de muerte. Porque eso es lo que se expresa aquí. Pura muerte, una peste que deja las almas vagando por ahí y que llena el mundo de enfermedad. Así que chequenlo. Nos vemos en la próxima.